ven vamos de corrida camina hay que yo tenía corrida abandonado que corrida como que tiempo tenía yo que no venía para acá de ya no semana se puede decir casi un mes pero como tal como está la cosa no hay que decirte no? bueno vale estamos feo, feo es poco tú quieres un chín de moro? no loco no tengo hambre si tú me buscas un chín de café miren corrida a pesar de ser una persona sola siempre tiene su casita limpiecita vean su casita se limpia y siempre brinda de lo poco que tiene como ustedes pudieron notarlo ahí corrida no hay día que uno venga aquí a su casa que si tiene comida corrida brinda de lo poco que tiene si tiene comida cocinada te brinda si tiene café te brinda corrida es una persona sin hambre a pesar de su precariedad corrida se va a quedar ahí conmigo no te metas la mano en la boca que te pone feo se pone feo quédate aquí con corrida niño te va a poner sábila en los dedos se ponen en las altas enfermas de eso tiene que ponerle sábila vea con tu ponerle un chín de sábila que la llevo a la boca no la voy a meter más niño ¿quieres café? ¿no quieres café? anda para que ahí te de loco y loco es la mata tiene calabazo todavía me va a conseguir uno para llevarlo ¿ahora te lo vas a llevar? si tú me lo puedes conseguir ahora ¿y en qué te lo vas a llevar? digo hoy no yo mejor vengo mañana a buscarlo si por eso mismo y voy a buscarlo ¿loco? ¿cómo está la situación loco? no, no, mañana va bueno, vale ¿sabes lo que da? a veces yo me pregunto oye, a veces yo digo digo yo si uno que trabaja y a veces no le dais dinero para nada como está la situación del país ¿qué será una gente que no trabaja? sí la mata está cara está todo caro, vale y no aparece el cuarto entonces no, cuarto hay mucho lo que nosotros no tengamos ¿es usted si tiene el clavo donde? no, no porque el cuarto hay que tú no te imaginas dinero lo que pasa es que este gobierno vino a matar los claves bueno, vale estamos feos hay que no sabe que cuando estaban los morados un galoncito de aceite medio galón lo que costaba era 1.25 ¿y cuánto cuesta? 400 un chico ¿qué es café de niño? medio galón Carlos quédate con Corilio aquí para que le haga compañía ese gobierno vino a matar los claves no voy a Carlos mira agárselo pojirabo agárselo pojirabo niño quédate con Corilio aquí voy qué Corilio, sácate la mano de la boca pao pao sábila te voy a poner entre los dedos para que deje de meterte la mano en la boca mira porque la sábila ve porque este es un chino y no hace nada porque eso le sirve de vitamina Carlos mira quédate aquí que Corilio te compra la leche niño agárselo pojirabo niño Corilio te compra la leche dirá Corilio con qué se la van a comprar ahí una latita de leche de mucho vale un latico ahí tú ve chate 4 chate por una latita de esta que es la que se come de la de la que se ve una lati que le eche cuesta cancha de arroz una getura de café ya se aparece el arroz bueno pero en un caso y el otroXT no a lo cansan con agua de café Esos eran los tiempos de antes, una lata de leche cuesta 800 Una lata de leche de la que ahí se bebe, mediana, cuesta 800 La Jumbo, la funda Jumbo, que es la que se le da a él, porque dura un chismán 1565, 1565 cuesta Y eso que le dura un chismán, gracias, porque se le hace avena Que le puede dar un chismán Yo tengo un muchacho, tú sabes que le hago yo, avena de arroz Muelo el arroz en el molino y le hago una manzana todos los días Si tú lo tienes Sí, yo voy a estar ahí comprando leche, estás loco Ahí si no aparece el arroz Sí, el arroz siempre aparece y es más barato Es más barato que la leche Es más barato que la leche Oye, pues tú con 500 pesos compras un día de arroz Pues caro que esté Y tú coges los muebles, ve, los muebles y los guardas en un envase Y todos los días le haces a manzana Niño Porque de antes los que eran más riquitos Eso es lo que le preparaban a los michachos ¿Entonces a ti te criaron con qué fue loco? Con agua y café, de claro ¿Tú nunca bebiste leche? Entonces si hay fuentes, ¿para quién era? Para los grandes Y la gente grande Ya yo no bebía café fuentes Aterrizaste, párate No, pues fíjate ahí Párate Sí Párate Dígale gracias Dígale gracias Dígale gracias Sí Dígale gracias Dígale que te haga jugo de piña Pero tienes que pagar luz Pero tienes que comprar gasolina para la planta Ah, sí Que ese es un bobito El galón de gasolina de la buena Cuenta casi 300 300, sí Pero Yo estoy bien Porque nadie viene a cobrar No, no Es que tú la compras cuando puedes Yo compro un galón de gasolina Y se la hecha la planta Bueno Tengo el pan ahí Y cuando el pan ahí Trabaja Tengo el pan ahí Y la gasolina Voy a ir ahí En la planta Cuando ya el pan ahí No quiere funcionar Carlos, te vas a caer otra vez Hasta se prende la planta Sí, pero Pero no me llega asesivo A mí me llega a ella casi de 2.000 Le subí 9 9 a la luz ahora Un 9% más Ajá Imagínate Si tú pagas Pagabas mi peso Y 9% ¿Cuántos son? Aparte del cable Que tú tienes que pagar El internet No, eso aparte Ajá Yo tengo el cable ahí Y yo no pago una de esas No, tú luego Tú tienes una antena aquí Pero la televisión mía No funciona con esa antena No Porque es un negocio Bueno Y la mía se ve mejor Que la tuya No No puede ver La tuya grande Pero yo quiero decir Que se ve bien No, la tuya Tú lo que ves Canales gratis Aquí está bien Y la mía Se ve de 13 para abajo Porque yo no veo Canales Ya de 15 para allá Y la mía llega hasta ahí 3 Pues sí La situación Que está caro Y maní loco Que sea otra cosa Y tú está caro Que manita caro Ya no deja Está así en la libre maní Ya no deja No puede Entonces loco A mí Loco que Dios Vende Esa guanábana Así que lo vende Y qué tú haces con esa La vende No, yo me la como ¿Qué voy yo a vender? Te la come O hace jugo Yo me la como A mí me gusta el jugo de ella Con leche Enano Para allá Detrás de mi hijo Ese hijo Te lleva lejos A ti para allá Mira, vine a darle Una visitadita Aquí a Corile Estábamos hablando De la situación Económica Del país Que no está fácil Y más Para una persona Que no trabaja Mira, quiero invitarle A todo el que vea Este video Que se suscriba A mi canal De YouTube Suscríbete Crece con nosotros Ayúdame a crecer Suscríbete A mi canal De YouTube Ariel Reyes Te ve Mientras estás viendo Este video Tú le das Suscribirte Pues sí La situación No es que está Buena Buena Tú ves A los ricos Sí ves Ese funcionario Ahí está Así es Pobre Cada día Más pobre Y rico Cada día Más rico Y todo Está caro Todo eso No es lo mismo Comerciante Que tiene En ese negocio La guerra De Ucrania Con Eso no se va Para ahí O sea No se va Para ahí Ya hasta En los Estados Unidos Cajarata Aparecen locos Y matan Dos o tres Ay, pero hasta aquí Sí Tú no ves Ese caso Desde ahí De la bomba De ese individuo Que mató Esa Tú no lo viste Tú no lo viste Por 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 la televisión O por ahí Un policía Quedamos Otro policía Y Lo metió En una Una vaina Y Estaba Todo lleno Militar De todo No Eh ¿Qué tú buscas Para allá? El gato Ese gato Te va a arruñar A ti Te lo quieres llevar Ahí el gato Agárralo Tráimelo Que vaya Para qué Niño Ay Te arruña Te vas a jugar Con el gato Niño Otra vez Lo que nos vamos A ver La próxima Le da Poner La caca En el agua Y le da jugo Y niño Paseo en jugo Nos vemos Y gracias Ajá Y gracias a usted también Porque vino a visitar Tadá Tadá